Seguimos con relaciones complicadas y es que, fíjense, Maribel Guardia se metió en camisa de once varas al hablar de amores polémicos. Miren nada más de qué le estoy hablando. Tras el revuelo que causó Kay del Castillo al revelar que tuvo relaciones sexuales con Sean Penn, Maribel Guardia asegura que hizo bien. Ay, pues qué bueno, es un tipazo guapísimo, hizo muy bien. Yo la felicito. Ah, lo hizo por trabajo. Sí, no, por amor. ¿Por negocio? Por negocio. Pero que sacrificada porque el champén está guapísimo. No, pues sí, ese tipo de sacrificios son buenos. Y cuéntanos, ¿con qué galán tú te sacrificarías? No, no, estás preguntando si soy una señora casada. No, nada más ver, nada más que se antoje de lejos y ya. Entonces, dinos, Maribel, ¿quién es el hombre que te mueve el tapete al verlo de lejos? Chaya. ¿Por qué, Maribel? Ay, porque bueno, ¿a ti no se te antoja? Es muy guapo, muy talentoso y sabes que es sobre todo muy simpático. Para En Vivo, Carlos García. Para En Vivo, Carlos García.